Al menos 13 soldados franceses murieron en Malí tras la colisión de dos helicópteros durante una operación de combate contra terroristas yihadistas, anunció este martes la presidencia de Francia. La colisión accidental entre un helicóptero Kougar y un helicóptero Tiger se produjo en la región Líptaco, un área que se extiende a través de la zona fronteriza entre Malí, Niger y Burkina Faso. El presidente francés Emmanuel Macron expresó sus condolencias ante el fatal suceso. Con el máximo respeto a la memoria de estos soldados del ejército, seis oficiales, seis suboficiales y un cabo maestro, caídos en una operación por Francia en la lucha contra el terrorismo en el Sahel, apuntó el Palacio del Eliseo en un comunicado, informó Europe One. Los soldados franceses que murieron en el accidente el lunes por la noche estaban involucrados en la fuerza Barkhane. Francia ahora está pagando un alto precio en la lucha contra el terrorismo en el Sahel. Desde 2013, la fecha de la operación Cerval, más de 40 soldados franceses han muerto en la región, destacó Radio Francia Internacional.